Pues estamos hablando de más de 500.000 metros cuadrados de zonas verdes en este desarrollo. Cada parque, cada uno de los parques tiene un tamaño que es el equivalente a seis veces nuestro parque de Andalucía para que os hagáis una idea de la relevancia de estas zonas verdes. Zonas verdes que no se limitan solo a lo que son en sí estos dos parques, sino que en las plazas, en las calles también está complementado con zonas verdes y con este arbolado de alineación. Y además van a ser especies que requieran de un riesgo bajo, van a ser especies aclimatadas a la meteorología local y además con un aprovechamiento del agua para que el desarrollo tenga una triple huella hídrica neutra. Nos parece que también es un aspecto a destacar, muy positivo y además integrando el desarrollo en la ciudad y se integra en alturas, porque digamos que desde el principio, desde el final de la ciudad, empieza con una franja de vivienda unifamiliar y va ganando altura hasta llegar a la ciudad de Alcovendas, con lo cual hay una transición en cuanto a las alturas de las viviendas que es lo que va a permitir que la ciudad se integre con su entorno.